¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Pues sí, ahorita que acaban de meter un gol precisamente en este campo del Pecos Park por aquí entre lo que vendría siendo un torneo de campeón de campeones entre el Don Carlos y el Tapatío acaba de empatar precisamente de manera muy emocionante el Tapatío pues el global sería 2-2 y 1-1 en el segundo que es el partido de vuelta entre las Ligas Gladiadores de América contra la Liga Hispanoamericana de Mesa así es de que se está poniendo bien el partido pero estamos iniciando, reanudando los segmentos con Noticias del Momento aquí en gocampeones.com y por supuesto llevándoles a cabo a ustedes todo lo que concierne a las noticias a la información del fútbol de por acá, del Valle del Sol como le decimos a la zona metropolitana de Phoenix, Arizona donde por cierto les damos la noticia que ya viene la Copa Batweiser viene la Copa Verizon que es la Copa Alianza de Fútbol de Alianza Latina de Fútbol entonces y que ahora pues vendría a ser también pues la Copa Coca-Cola Juvenil y también pues la Copa Dos Ram dentro de la Copa Alianza así es de que Verizon también tiene participación en esto que vendría siendo pues uno de los grandes torneos a nivel nacional porque se efectúan en todos los Estados Unidos y en esta ocasión el 25 y 26 de abril por cierto en mi cumpleaños se lleva a cabo aquí y que tiene un nuevo escenario en el West Side Sport Complex que ahora le llaman Field Farm Entertainment en el Sport Complex de la 99 Avenida y la McDowell donde se efectúa también por supuesto la Copa Food City Mundialito también en el 10 de mayo precisamente para celebrar el Día de las Madres y la fiesta 5 de mayo y también pues el Mundialito de Fútbol en mayo precisamente en este mismo escenario de las avenidas de estas calles que están en el área muy poblada por nuestra comunidad que habla español acá en el estado del Gran Cañón así es de que el servidor amigo de siempre Luis Lim de GoCampeones.com vamos a continuar con este tipo de segmentos mencionándoles porque también viene otro torneo de Sport Entertainment una empresa que está realizando pues por primera vez un evento de esta naturaleza también en marzo por acá vamos a tener bastante información acerca de eso también vienen otros eventos y por supuesto que el evento del año que es la Copa Arizona, la Arizona Soccer Cup que viene muy próximamente después de que se inscriban todos los equipos ya sea para la Copa Alianza que vemos que está muy avanzado también la Copa Mundialito y pues la Copa Batweiser que organiza nuestro compañero y amigo también Simón López de la Liga Latinoamericana esa pues ya tiene los equipos inscritos y esa es la más próxima en estos días así es de que vamos a estar informándoles a todos ustedes acerca de las copas de los torneos que hay aquí en el valle pero la Copa Arizona también ya viene próximamente después de la Copa Arizona vendría pues la Copa Univision 2015 por acá en el Valle del Sol como les decía que se le llama también así a la zona metropolitana de Phoenix la capital del estado del Gran Cañón así es de que vamos a continuar aquí en el Pecos Park en esto que es un dual meet, un encuentro de campeón de campeones entre el Tapatío que representa la Liga Gladiadores de América contra el Don Carlos que representa a la Liga Hispanoamericana de Mesa así es de que estoy bien con los datos ya me andaba equivocando acerca de intercambiando los dos equipos con las dos ligas pero eso es lo correcto ahorita van 2-2 en el marcador global 1-1 en cada uno de los encuentros en el de ida que fue la semana pasada por allá en la Westwood High School en Mesa y ahorita que estamos acá en la ciudad de Phoenix a la salida de Tucson pero que se está efectuando pues en lo que vendría siendo la casa de donde se llevan a cabo los juegos de la Liga Gladiadores de América la casa precisamente con los anfitriones del Tapatío está muy emocionante el partido como ustedes escuchan aquí a mis espaldas están los equipos pues de manera fraternal este es uno de los primeros torneos que se efectúa por acá en el este del valle como les decimos a la área de Mesa de Tempí de Chandler, Gilbert de Scasdel y estamos invitando pues para que participen en su momento debido a todos esos equipos que van de todas estas áreas por ejemplo creo que está la Mexal de Gilbert está la Liga del Chino de por acá de Mesa también la Mesa Soccer League de Don Freddy Bárcenas que también está dispuesto a participar con su equipo el Parral también y sobre todo el Florencia de Scasdel de la Scasdel Champions League que dirige también pues nuestro amigo también el Pelos llamado popularmente así Juanito pues así es de que les doy un saludo a todos estos participantes como a la Liga Mexal esa que está en Gilbert y que también hay gente también de Chandler que está jugando también en una Liga de Veteranos del Chutas así es que les hacemos a todos la invitación para que fortalezcan la promoción y la ejecución de torneos de por acá del este del Valle que quieren hacer muy buen papel ser muy representados con jugadores de alto nivel y equipos muy competitivos en todas las copas en todos los torneos del fútbol de aquí de Arizona que en su mayoría pues son efectuadas en el West Side como le dicen al oeste de la ciudad de Phoenix allá en el Free Farmer Sport Complex o en el Richie Leven otro de los hermosos campos con canchas panorámicas por allá en el norte de Phoenix informando LuisDinParaGocampeones.com